Trabajadores del Centro de Salud Urbano de la Colonia América y estudiantes de una escuela fueron desalojados después de una amenaza de bomba. Los hechos ocurrieron esta mañana. Presionante a las diez y media que se le ha notificado una amenaza de bomba aquí en el Centro de Salud y nos pidieron desalojar. Ya revisaron junto con Protección Civil y nos indican que ya si no somos seguros podemos ingresar, excepto con el nerviosismo del personal. Como parte de las medidas de seguridad del personal de la institución de salud ubicada en la calle de Perú, fue evacuada de inmediato. Policías estatales y de la Gendarmería de la Policía Federal, así como de Protección Civil, también evacuaron una escuela primaria. Pacientes también. La calle de Perú fue cerrada al paso de vehículos. Luego de una revisión y confirmar que no había riesgo, se reanudaron las labores en ambas instituciones. Con información de MBM Televisión.